que es un día terrorífico, que tengas miedo, eso te hicieron creer, pero yo te voy a contar la verdad, con un hecho histórico mal interpretado, o al menos te voy a dar otra interpretación, y el tema no es nada más que la nota de color para una sobremesa, no, que te estuvieron bloqueando la vida y no te diste cuenta, así que en este video vas a tener una información única, vas a entender algo que no entendías y vas a despertar un poder personal, ¿todo eso? Sí, todo eso, así que bienvenidos mis amantes estelares, mi tribu de gente rara, a no Halloween. Halloween es una deformación de dos conceptos, la víspera del día de todos los santos, o la noche no santa, porque el otro día es el día de todos los santos. Pero el día de todos los santos se colocó miles de años después, que este día, esta fecha, es celebrada por la humanidad. Fue una estrategia astutísima, si se me permite el término, de la iglesia católica, para imponer en su evangelización sus rituales. Entonces, como no podían cambiar lo que sabían que hacían miles de años se venía celebrando, lo transformaron. Ojo, incluso energéticamente correspondiente, porque por ejemplo el equinoccio de primavera para el hemisferio norte, 21 de marzo, es la Pascua, el momento trascendental, el renacer, el solsticio de invierno, el nacimiento del niño luz, el Cristo, el que trae la luz en la noche más larga, cada monofón, boludo, lo pusieron como corresponde. Pero es algo que veníamos nosotros celebrando. ¿Y en base a qué? Los celtas. Por todos lados vas a decir, una celebración celta, el año nuevo celta, ¿por qué le van a poner a una fecha, a esta fecha, la importancia de ser el año nuevo? Es lo que te voy a explicar históricamente, cómo está trastocado. Pero para eso me tengo que ir a la órbita de la Tierra, alrededor del Sol. Te lo voy a hacer en un dibujito. La órbita de la Tierra alrededor del Sol es elíptica. Y mira, ya el diagrama marca cuatro puntos. Sí, en este rotar alrededor del Sol, trasladarnos alrededor del Sol, tenemos cuatro momentos trascendentales que son los equinoccios y los solsticios. Justamente en esos cuatro puntos hay cuatro celebraciones celtas. ¿Pero qué hicieron los celtas en realidad? Institucionalizaron, formalizaron, le pusieron fecha, ordenaron, a lo que desde el tiempo que existimos ya lo sabíamos. ¿Y por qué puedo ser tan contundente? Ahí te voy a explicar. Puedo ser tan contundente por un mero hecho. Si no lo hacían, nos moríamos de hambre. ¿Sí? Nos moríamos de hambre. Es, por segundo principio, correspondencia hermético, como es arriba, hacia abajo, como es adentro, hacia afuera, lo que sucedía en la naturaleza, el cambio, es también algo que percibe nuestra alma y nuestra psicología. Si está frío, me quiero retrotraer, buscar el interior, buscar mi fuego interno, esto es importantísimo porque hay toda una mala interpretación de escorpio, y si quiero expresarme todo eso que germinó adentro mío, ese fuego interno, lo quiero manifestar. El universo nos manejamos por dos movimientos que son, digamos, en la misma dirección, en sentido contrario, y que se complementan. En la respiración tuya lo tenés. Inhalo, exhalo. De hecho, en la Kábala, que es lo que estoy enseñando en el taller, Dios crea el universo a través, se manifiesta, porque se manifiesta a sí mismo en el universo, a través de una emanación. El sexo. El sexo es, tomo y salgo. También emula este movimiento. Es decir, hay toda una correspondencia en este vaivén, que es pendular, y que el péndulo, matemáticamente, es muy similar a lo que decimos el toroide. Este movimiento se representa en forma similar a lo que es el toroide. ¿Por qué? Porque es un movimiento oscilatorio. El universo oscila. Oscila entre dos polos. Y ahí viene tu función. Porque si no, te aparecen todos los espíritus malos. Si no te suscribís, toca la campanita y te lo digo bajo para no despertarlo todavía. Pero si no te suscribís, te lo despierto. Soy Maya. ¿Quién te va a dar esta información? Y además, diga a ti. Bueno. Es, digamos, en esta oscilación, esta polaridad, que vos, la fuerza consciente, la que encarnamos todos los seres humanos, somos la conciencia, por eso nosotros estamos al mando del universo. Eso es lo que dice la Biblia, que muchos dicen, no, hicimos desastres, ok, sí, obviamente, porque estamos en ensayo y error, ensayo, prueba y error, perdón, y corregir y volver a empezar. Y es la diferencia que tenemos con los otros reinos, incluso el animal. El animal tiene sentimientos, sensaciones, emociones, tiene inteligencia, mucha, pero la fuerza consciente somos nosotros, y no le digo desde un lugar jerárquico, pedante, responsables. El animal no le puede adjudicar la responsabilidad de atacar una presa y comérsela. El ser humano sí, porque el ser humano puede encontrar otras maneras, es la fuerza consciente. ¿Se entiende? Entonces, sos la fuerza consciente que tiene que tender al equilibrio entre esas polaridades. Por eso, fíjate que justo creamos un universo en constante movimiento, rotación, y yo tengo que ser el centro. Y no es Dios, porque vos sos una emanación de Dios. Y me señala la Biblia, con almágen y semejanza de ser de Dios. Es decir, no hay algo por encima tuyo, sos ese encima tuyo, que todavía no te acordás. Y no es para ser, ¡ay bueno! Me voy a, ¿sabes qué? Voy a volar por todo el universo. No, es para hacerte cargo y responsable de las experiencias que creas en tu vida, para experimentar, en lugar de quejarte, y de esperar que de algún lugar mágico, todo deje de suceder. No, somos el que lo estás haciendo suceder, mi amor. Bien, ahora volvamos a la órbita de la Tierra alrededor del Sol, donde marcamos cuatro puntos, ¿sí? ¿Te acordás? Equinoccios, solsticios. ¿Y qué es lo que vieron? Digamos que institucionalizaron los celtas. Ellos colocaron cuatro puntos más. Es decir, que tenemos los cuatro rojos y los cuatro amarillos, ocho celebraciones celtas importantes. Estos amarillos, mirá, están justamente en el punto medio, que para la astrología es el tema, ovejas negras ya lo recibió, así que si querés aprender de verdad, mirá, entra a la comunidad de ovejas negras, que es aprender para evolucionar, donde están todos los talleres, el de Kabbalah, el de Alquimia, el de Tarot, todos, incluso el curso de Astrología, y el de Tarot ya lo dije, perdón. Así que www.lunasobremi.website. Acá, este punto medio, está hablando de otro cambio energético, que es una inflexión. Una inflexión es cuando yo vengo así, ¿ves? Este puntito de acá, que mirá quién es el símbolo que tiene el punto de inflexión más importante, el ocho, el infinito. Y ocho es, el octavo signo es escorpio y rige la casa ocho, y ese es en escorpio donde se sucede este punto medio. ¿Casualidad, Cheto? ¡Guau! ¡Cuántas casualidades, ¿no? Yo te diría, sincronía, mi amor. ¿Qué es este punto medio? Mirá, vamos con la naturaleza, algo que vos sentís y percibís, y lo vas a cachar enseguida. Este es el equinoccio de ahora de septiembre, ¿no? Bien. En este equinoccio, el vamos para el hemisferio norte, fue otoño. Y acá va a ser el solsticio de invierno. Desde este punto a este punto, las noches se vuelven más largas y los días más cortos. Bien. Pero desde que se sucede el equinoccio, hay un tramo en el cual todavía está algunos días más tibios, otros más fríos. Como que todavía se va atemperando, ¿no? Hay como ese residual del verano. Pero llega un punto donde ya sentís frío. Ya sabés que viene el invierno. Ya sentís el viento helado. Este es este punto medio. ¿Y por qué este punto medio, sí? Todo se refiere al hemisferio norte, porque todas las celebraciones se instalan desde esa perspectiva. Ahora vamos a ir para el hemisferio sur. Lo que pasa en ese punto medio es que vos sabés que no hay vuelta atrás. ¿Viste? El punto de inflexión es ese punto donde sabés que va a ser frío. ¿Y cuál es el problema que haga frío? Que tengo miedo a morirme de hambre si no acopié lo suficiente de la cosecha. Miedo a la muerte. Vienen los muertos a buscarme si hice mal las cosas. Si me mandé cagada y me la pasé de joda y no acumulé la suficiente alimento. Y los represento por dioses. Para advertir al populus, al pueblo, que haga bien las cosas, porque si no, se muere. Y en esa época, no es como ahora que si te morís, bueno, uno menos, dentro de mil millones, casi nueve mil, te vamos a llorar mucho. En aquella época éramos poquitos. Queríamos estar todos vivitos y colores, además que todos se morían entre los 40 y los 50. ¡Epa! No queremos que se mueren, entonces nos vamos a dar miedo para que se cuiden. Muerte. Para celebrar la vida. Dos polaridades. Muerte, vida. ¿Quién dijo que es? Ay, vienen los muertos, viene el terreno, todo eso. A ver, los primeros que lo dijeron fueron los romanos, que cuando llegaron a la zona de Bretaña, se cagaron en las patas. Ellos, asesinos en serie, tuvieron miedo a los celtas. De hecho, las leyendas, incluso la artúrica y demás, Merlín era temido, era como un druida, que son los sacerdotes celtas, y era como esa lucha de los romanos y con los paganos, que se llamaron bárbaros, porque hacían sacrificios humanos. Los romanos lo que hacían es, en las fiestas de los dioses ni hablemos, ¿no? Bien. Siempre estuvo esa discotonía de la humanidad, ¿viste? Que si lo hago yo está bien, y si lo hace el otro es una cagada. Siempre estuvo. Pero bueno, primero, los celtas formalizan esto y le ponen fechas y celebraciones institucionalizadas para que la gente empiece a tener, era como un calendario. Segundo, estas celebraciones lo que hacían era ver el contraste entre la vida y la muerte, agradeciendo las cosechas, porque hubo vida, para enfrentarse a la muerte. Y en ese contraste es que se someten a las fuerzas naturales, porque si eran más brujos, recordar la diferencia entre brujo y hechicero, brujo es el que se somete, creyendo que las fuerzas naturales son superiores a sí mismo, y el hechicero sabe que la naturaleza está sometida a nosotros porque somos la fuerza consciente, no está encima tuyo. Vos estás generando, a través de tus decisiones, desde tu mundo interno, y no solamente mental, sino también en tu mundo astral, lo que está plasmándose es una proyección nuestra, y eso es lo que estamos demostrando con la cuántica, anda, mira todo lo de cuántica y te lo explico mejor. Pero ese es el tránsito que estamos ahora en esta crisis, donde todavía algunos, ¡ay, eso es mentira! Se ponen todos boludos así, diciendo, no, mirá que las boludeces qué dicen, y dentro de unos años va a ser cierto, y entonces las boludeces no sé qué van a hacer, ¿no? Bueno, que dónde se van a meter. Pero bueno, vamos a lo nuestro. En ese transitar entre lo que es el entender que estas eran fuerzas que nosotros parecíamos sometidos a la naturaleza, también en esto de celebrar la cosecha y saber que va a venir la muerte en contraposición. Pero no era la muerte temida, porque sabían que era el paso necesario para tener vida, porque de lo putrefacto nace el fertilizante que hace que la tierra nutra la semilla para que germine. Y lo concebían como natural, como necesario. No tenían este miedo que los historiadores modernos, desde su perspectiva, le tienen. Y ahí viene el terror. Entonces, tenemos que repensar el tema del miedo. ¿Pero por qué te van a hacer tener miedo? Porque si vos no completás, digamos, esto que pasa con la tierra, con la naturaleza, no solo te repercute desde un lugar de lo alimenticio, recordemos que las primeras manadas humanas, los primeros homos, conocían esto, ¿por qué? Porque si no se hubieran muerto de hambre, ¿cómo? Cuando ellos sabían que iba a venir el frío, se escondían en las cuevas, pero se llevaban alimento porque sabían que iba a durar un tiempo, e iban a buscar lugares, porque en ese momento éramos recolectores, no éramos agricultores, no éramos sedentarios, no nos dejábamos en un lugar. Íbamos a buscar el alimento donde aparecía, sabían que tenían que ir a lo más cálido, sabían que venía una época que no iban a poder recolectar. O sea, ¿entendés que era un conocimiento desde siempre? No era para tenerle miedo. Lo que tenía miedo es si te mandaba a la cagada de no juntar nada. Ah, bueno, si no sos previsor, mi amor, lo mismo que sucede en la historia de la vida. Si vos sos previsor, si lo sabés planear, si usás esta, que es un... A ver, fíjate lo perfecto que es el universo, nos ponen ese desafío para que nosotros nos ingeniemos y saquemos nuestros dones y talentos. Porque si todo fuera dado, eso era el paraíso. Todo dado porque no había mente lógica. Digamos, en un estrato superior elevado, la mente lógica no existe. Existe en la 3D como herramienta para que aparezcan tus dones cuando lo necesitan de los desafíos de las experiencias. Por eso, este endiosamiento de la ciencia es innecesario. Porque en realidad tenemos que evolucionar más arriba. Incluso la ciencia va a evolucionar más arriba. Ya hablaré en otro video. ¿Qué pasaba esas noches? Primero que sé que ya no hay vuelta atrás, que se viene el frío. Es un momento iniciático. La muerte es esto que no hay vuelta atrás. Y eso se llama en todas las escuelas de Misterio e Iniciaciones. Mirá el taller de ocultismo que estoy regalando. Ya estuvo una entrega, una clase. Van a estar otras cuatro que les regalo para todos nuestros suscriptores. Por los 10.000 suscriptores en agradecimiento. Y después sigo con todos los miembros que van a seguir teniendo más clases del tema. De regalo, por supuesto. Entonces, yo te decía que entendían esto como parte de la vida, la muerte, y entendían que otro principio que es el de dar y recibir. Se hacían sacrificios, sí, para hacer lugar. El concepto del sacrificio es un concepto cuántico. Y no lo digo yo, te tiro una bibliografía de qué me baso para el que dice, uuuh, esta vieja, qué tomó. No. Jane Armstrong, el siglo de la gran transformación, explica cómo el sacrificio era tomado en romper la simetría del universo. Es decir, yo rompo lo que está establecido, hago que haya una falta, matando algo, entonces el universo de por sí lo tiene que compensar. ¿Qué es lo que hacemos todos? Lo que yo te expliqué, esto de la abrazada del agua, cuando yo desplazo, entonces el agua me empuja, porque tiene que equilibrar y compensar, lo mismo, así se nada, así se vive, así existe el universo. Tomaban el sacrificio como rotura de la simetría que es el universo para compensar. De ahí que las teorías físicas de ahora, que parecen que vienen de genios que no saben nada, leyeron paganismo, leyeron la historia de la humanidad, y se dan cuenta que hay una simetría imperante del universo, incluso en nuestro cuerpo. Somos simétricos, entonces hay algo con eso. Esto también lo sabían en la antigüedad. Entonces por eso, esta negación de ver cómo ese saber ya estaba, y decir, no, eso es charlatanería, superstición, es una pedantería de la ciencia que no le corresponde con lo magnífica que es. Entonces, sabían de esta ruptura y hacían sacrificios para que la tierra, en eso que estaba germinando, ¿qué decían? Tenía dos motivos, uno era romper la simetría del universo, y otro que eso se pudra porque fertiliza la tierra para que nazca la nueva semilla que me va a alimentar el siguiente año. Por eso, como estaba en el punto de inflexión donde sé que venían las noches más largas, los días más fríos, donde yo iba a necesitar alimento, comenzaba la época de transmutación. Fíjate algo loco. Los alquimistas, que toman este saber, el proceso de transformación del plomo al oro, que yo te expliqué, 82 de número atómico, el oro 79, que es quitar tres protones y ya está, digo, que está como el oro encerrado adentro del plomo, bla, bla, bla. En esa transformación empiezan por el migredo, que es el disolver, el romper la materia y buscar, ¿y qué es ese romper? Separo, lo que es útil de lo que ya no, que va a ir a la tierra a fertilizar, para encontrar el tesoro oculto allí adentro. Lo mismo pasa en tu alma, eso es lo que voy a explicar en el taller de alquimia psicológica y alquimia espiritual, que vamos a hacer en noviembre, así que te podés anotar. Es mejor las ovejas negras porque es una suscripción mensual o trimestral y accedes a todos, es decir, como una suscripción, es el Netflix de las ciencias esotéricas. Así que vos te suscribís ahí, ahí tenés todos los videos, todas las clases, clases en directo, ni Netflix te da directo, mi amor, mira. Así que te conviene eso, y si no, solo el taller. Está en vos. Entonces, ese proceso alquímico emula a lo que los celtas institucionalizados dijeron, este es el comienzo del año, porque a partir de aquí comienza el proceso de la vida, desde la putrefacción, desde la muerte. No comienza en el verano con la cosecha, comienza ahora, porque ahora va a alimentar lo que va a germinar. Por eso era el año nuevo, porque en realidad no era el año nuevo, eso se lo interpretan después los historiadores por los ciclos como comenzaban. Entonces, hay que verlo con esa perspectiva, y no con la nuestra de ahora, que le tenemos miedo, que tenemos otra moral y otro concepto. ¿Por qué los muertos? Justamente porque los muertos ya vivieron esta iniciación, y venían, y acá viene algo que nadie te dice, no les tenían miedo a los muertos. De hecho, fíjate que las celebraciones del Día de los Muertos en México y demás, se los celebra, se los espera. ¿Por qué? Porque te vienen a enseñar cómo es el proceso de iniciación, cómo es que vos podés trascender. Le están dando, están institucionalizando la vida después de la muerte. Y están diciendo, es iniciático, y así como inicias cada año que pasa la Tierra y vuelve un proceso, también nosotros, te lo están diciendo. No la ven. No la ven. Entonces, no era temor. El tema de los frutos, esto de te doy un dulce, lo que tenía que ver con los frutos, y demás, que después los romanos lo transformaron en algo y quedó en eso, no como dulce o truco, todo eso, es en realidad, acopiar, yo tenía que acopiar, porque venía el invierno. ¿Ves cómo se van deformando las celebraciones? Bien. ¿Qué pasa con el fuego? El fuego es la emanación. Es lo que llega o lo que le abre cancha que exista la materia y el universo. El fuego tiene la característica de dar luz y calor. Y el fuego devela los velos que separan los mundos. Si va a haber una iniciación, yo tengo que ver hacia dónde voy, tengo que iluminarme, iluminar el camino físico e iluminarme de acá de entender lo que voy a hacer. Por eso en todas las escuelas misterios se estudia tanto. ¿Y qué es lo que tengo que iluminar de mí? Conocer mi fortaleza, mi fuerza de voluntad, mi cuerpo astral. Entonces, el encuentro con la trascendencia de la muerte me despierta a mí, mi cuerpo astral, que sostiene al cuerpo mental, etérico y físico, que son los soportes de vida. Era un momento de autoconocimiento superior. De hecho, se encuentra que los sacrificios se abrían los cuerpos, después se los consumían en fogatas y esas cenizas al otro día alimentaban a la tierra y demás para hacer este proceso y leían las entrañas de esos cuerpos como oráculos de dioses. En realidad, lo que está pasando es que busco dentro mío, en esa apertura, es busco dentro mío. Era como mostrarle a la gente busquen dentro suyo. ¿Qué pasa ahora? ¿Tenés miedo? Son fantasmas. Los muertos los convirtieron en fantasmas. Fantasmas son un montón de concepciones, no solamente los muertos. Todo esto yo te lo voy a explicar en tres sesiones paranormales de espiritismo y viajes astrales que está relacionado al tema que vamos a ver qué es Ouija, qué es todo esto del cuerpo astral, cuáles son las manifestaciones, emanaciones, qué es lo que te pasa a vos. Así que anotate para tener un acercamiento a tu cuerpo astral y perderle el miedo a una parte tuya y es justo la que termina un proceso, fertiliza para iniciar a otros. Si vos no tenés esta energía integrada, vos nunca vas a cumplir un deseo porque tu deseo será, viste cuando dicen en el meme tenés que despegarte, soltar, permitir que la vida, claro, tenés que hacer lugar ¿para qué? Como esto es limitado, yo tengo que hacer lugar para que venga algo nuevo, si hay algo ocupado es como una silla sentada, acá no se va a sentar nadie, algún maleducado nada más que lo tiro así, acá no se sienta nadie, se tiene que desocupar la silla para que venga alguien, bueno, lo mismo como harás tus deseos, pero para desocupar eso te tenés que despegar de algo, para despegar algo tenés que saber elegir qué se quede, qué se va según tus necesidades, cuando vos conoces tus necesidades, además no te pueden vender ninguna huevada, pero si vos sos un indespecho, si vos no conoces tus necesidades, si vos no sabes cumplir deseos, te venden lo que quieras, necesitas saber esta energía, bien, que es la energía de Scorpio, porque está en la época de Scorpio, que es la de la transmutación, transformar las cosas como son para tu beneficio a través de la fuerza de voluntad que es la conciencia, que viene, la primera impresión de la conciencia en este plano es el cuerpo astral, donde se mandan todas estas manifestaciones y a vos te dijeron que eran terroríficas y sos vos. Bien, así que te espero en las tres sesiones. Listo, y están súper accesibles, no me vengan a decir ¡Ay no! ¿Por qué no puedo? Bien. Seguimos. En esto de el fuego, celebraban, digamos, yo te digo, todo esto lo hacíamos desde tiempos que éramos recolectores, ni siquiera manejábamos el fuego, porque sabíamos y necesitábamos saber lo que pasaba con el clima si no nos moríamos de hambre. ¿Ok? Bien. Los celtas lo institucionalizan y le dan como arquetipo uno de sus dioses máximos que es Luke. Luke, Luke, te lo escribo, es Luke, Luke, porque le parecía Luke Skywalker, ¿viste? Luke. Bien. ¿Qué pasaba con este dios? A ver, este dios era todo. No era uno, digamos, tenía todas las características, todas las cualidades. Era como ahí, ¿no? Ahí arriba. Y hay todo un transitar de lo que se llama la rueda del año, que así le ponen ellos, y que está acá. mira, la rueda de la fortuna. Ellos llamaban a la rueda del año, la rueda, perdón, los alquimistas, así como toman este proceso que sabían ya de los celtas y de toda la historia de la humanidad, toman el símbolo de la rueda de la fortuna, la rueda del año de los celtas y la convierten en el tarot para esconder los saberes sagrados, la rueda de la fortuna. ¿Y qué es la rueda de la fortuna? Esto, te lo estoy mostrando y mira el símbolo porque ya este símbolo está actuando en tu psique. Fíjate cómo está diciendo que algo tironea, ¿viste? El movimiento en el que hace la tierra alrededor del sol. Y una fuerza consciente o todavía no consciente a un animal pero que tiene corona, es decir, que quiere ser consciente nosotros, que sabemos que somos conscientes y todavía no manejamos todo. Por eso la corona queremos ser conscientes y la estamos manejando. ¿Y por qué le ponen la rueda de la fortuna? Le ponen la rueda de la fortuna porque si vos sabes manejar eso vas a tener todo tu alimento que necesitas. Bien. En esa rueda de la fortuna hay una historia que se cuenta a través de Lug. Y en esta festividad, sí, que según los historiadores convencionales duraba tres días, se despiden de Lug. Lug se va y empieza la estación muerta del año justamente porque nos vendimos para adentro. Que sea la estación muerta es algo que se toma despóticamente ¿sí? Ahora, tiempos posteriores, ellos no lo tomaban así. y nos estaban diciendo lo que vos y acá viene otro concepto cuántico de la San Pirinola que es que cuando vos lo que estás haciendo ahora viste que decían leían las entrañas de las personas sacrificadas e incluso de animales digamos tenían lo adivinatorio los oráculos es porque ellos sabían que lo que estuviéramos haciendo ahora influía en el futuro depende de cómo se comportaba ahora la tierra lo que iba a venir lo que ibas a cosechar no estaban adivinando de los dioses estaban leyendo no era adivinación era lectura sabían que lo que ahora lo mismo que en tu vida lo que hagas ahora es lo que va a determinar el futuro no uno cuando ve la carta no está mirando el futuro está viendo lo que estás haciendo ahora que estás eligiendo lo que va a influir en el futuro esa es la verdadera adivinación es cuántica no la boludez de yo te voy a decir lo que te va a pasar no mi amor eso sería faltar el respeto al libre abendrío que existe no existe el destino cada decisión que tomas hay infinidad de líneas de tiempo y vos elegís cual línea de tiempo y si vos crees que siempre elegís lo mismo porque estás destinada o destinada ¿sabes lo que estás diciendo? que no tenés control de vos mismo o vos misma que no te conoces y que no podés y eso es un problema tuyo no es así la naturaleza del universo entonces ¿qué le atribuían a este dios Luke? había una espada de fuego una espada de fuego que es uno de los cuatro tesoros perdidos de Irlanda que había que recuperar y esa espada de fuego simbolizaba lo que Luke hacía en toda esta historia que era la luz y el calor fíjate la fogata y la espada de fuego de Luke esto es lo que te voy a decir historiadores que no te lo dicen la fogata que muchos dicen interpretaban que era para evadir los espíritus para sacar no era esa espada de Luke que lo que hacía era abrir rasgar como decían los egipcios igual rasgar los velos de Isis y rasgar los velos de los mundos para entender ¿qué estamos haciendo? ir a nuestro astral por eso es mágico porque no era lo de lo habitual qué interpretación mi amor entonces las fogatas emulaban esa espada de Luke que es buscar tu fuego interno y acá te voy a decir una que siéntate no te quedes de culo el fuego interno para los griegos después es donde es relegado Hades entre las tres deidades mayores Poseidón Zeus y Hades va al inframundo y en el inframundo fraguan todos los metales porque están todos los tesoros y están adentro de la tierra adentro escondidos y ¿qué hay en el centro de la tierra? el núcleo que al girar a una velocidad estrepitosa genera el campo magnético de la tierra electromagnético que nos protege de los rayos UV del sol entre otras cosas y otras cositas que vienen ahí del espacio ya lo sabía ya lo sabía ¿por qué? busca dentro tuyo porque adentro tuyo se germina la semilla porque adentro tuyo tenés el tesoro tu don la espada de Luke rasga los velos para que vos puedas acceder a tu mundo interno y sacar tu tesoro mayor pero para eso necesita morir algo romper una cáscara como el cascarón como el polluelo cuando rompe la cáscara para salir al mundo destroza el lugar que lo acobijaba su zona de confort para poder ir a otro plano de evolución y ahí está todo el samajay mi amor después sigo con ovejas negras y con maestros estelares va a recibir también y amantes estelares un video especial sobre esto pero quería decirte esto porque realmente huevada tras huevada mi amor vamos a otra cosa más ahí voy a explicar también viene la terminología samajay y demás y tenemos el hemisferio sur el Beltane cuando celebramos al Dios porque nos dieron toda la cosecha porque recibimos digamos nos dio no en Beltane sabemos que viene la cosecha es todo lo contrario vamos al solsticio de verano que es donde recibimos la cosecha acá es sería como a ver las energías son las siguientes mira tenemos el cuarto digamos lo que sería el cuarto menguante que es este digamos el Samheim y el Beltane sería el cuarto creciente ¿sí? siendo los otros dos digamos lo que serían luna nueva y luna llena como para entender un poquito la energía la opuesta es el cuarto creciente sé que voy a recibir me preparo para recibir sé que la tierra me va a dar y la celebro para que me dé más ese es el que celebramos en el hemisferio sur en correspondencia energética al clima y a lo que nos corresponde de este momento de la órbita a la tierra ¿qué pasa? hay una confrontación entre lo que es lo cultural del hemisferio norte el hemisferio sur bueno hay un peso cultural que invade a lo que sentimos en el hemisferio sur y vienen los contratos aunque hay muchas personas que están ya resurgiendo y celebrando el Beltane que tiene que ver con esto de quiero agradecer abrirme preparar mis canastos para recibir la cosecha porque siento que se deja atrás el frío ya no es el día frío el día calor el día frío no ya viene calor ya sacate el suéter eso es para el hemisferio sur y en la comunidad cósmica vamos a hacer el círculo mágico teniendo en cuenta estas dos energías y a partir de ahí los voy a llevar en todo un camino un periplo de dos meses de cómo cerrar el 2021 en bogas del 2022 porque acá viene esta parte a vos que te quedaste hasta el final te viene el premio que Marte va a entrar en escorpio en regencia el mismo día del 31 de octubre te lo expliqué en el video por lo tanto hay una acción desde tu cuerpo astral se van a presentar señales por eso te decía anda las sesiones paranormales ¿por qué las hice este año? porque como Marte entra en escorpio el mismo día del punto medio que en realidad por calendario esa energía de acción desde mi astral desde mi inconsciente desde lo que supuestamente no manejo que tendría que aprender a manejar entonces voy a tomar esa energía para cerrar este año y abrir el que viene que va a tener la energía de escorpio muy incentivada no solo por el nodo sur sino porque Júpiter está en otro signo de agua por eso incentiva más al nodo sur entonces ahí los voy a acompañar con ejercicios de coach con entender desde un lugar astral intuitivo y lógico a la vez así que los espero allí ha sido intenso noche de brujas no mi amor de magos gracias por estar aquí nos vemos en los otros videos te espero en la comunidad cósmica para poder celebrar juntos este círculo mágico bye bye